Estos investigadores de la Universidad de Málaga han diseñado un simulador 3D de pruebas para robots olfativos detectores de gases. En el simulador se recrea cómo se dispersan diferentes gases y cómo es la actividad del robot en ese entorno. Un simulador de gases, de cómo se propaga el gas en un entorno con obstáculos, es una de las características importantes que tiene. Pero además incluimos un robot y eso es otra de las características que lo hacen distinto e innovador. Se genera cómo es la dispersión del gas en el entorno de forma que ese robot que está ya simulado puede detectar las sustancias químicas de una forma lo más realista posible. Una herramienta que puede acelerar la investigación ya que es muy complejo simular situaciones reales con escapes de gases, muchas veces nocivos. Nos permitiría generar miles y miles de pruebas para poder encontrar los fuentes. El objetivo de tener un simulador es, como en cualquier otro campo, acelerar el proceso. Que nuevos algoritmos se puedan probar, se puedan comparar entre ellos y se acelere mucho la investigación de forma que resultados prácticos finales se puedan conseguir mucho antes. Entre los ámbitos de aplicación de esta herramienta y del robot olfativo estaría la monitorización de la polución ambiental en ciudades o también en empresas que trabajen con sustancias químicas peligrosas para detectar escapes sin que se produzcan consecuencias en los trabajadores. El simulador está además al alcance de cualquier investigador. Esto no es una herramienta para nosotros. Nosotros hemos hecho este código, hemos hecho la contribución, está publicado y el código está disponible para que todo el mundo en la comunidad científica pueda utilizarlo. Este trabajo se ha desarrollado por investigadores del grupo MAPIR de la Universidad de Málaga en colaboración con la Universidad Sueca de Orebro.